Hola amigos, mucho gusto. Hoy vamos a ver el producto Hitrasec. Esta es una combinación de Hitraconazol con Cegnidazol. Sirve para infecciones ginecológicas. Entonces, en la descripción del video les voy a dejar el listado de cuáles son las bacterias que cubre. Y por favor a los estudiantes, investigar tres marcas que contengan estos principios activos. Hitraconazol con Cegnidazol, tomando en cuenta como referencia Sporasec de la marca Janssen. Y luego pasar por este y otros más que encuentran, para que amplíen sus conocimientos en estas fórmulas. Y sepan que laboratorio lo fabrican y para que sirve. Entonces, saludos también al público en general que nos ve. Y nos vemos en un próximo video.